¿Qué haces cuando aparece el sol? Sales y te vuelves a ir de acá No conoces el camino, sabes que no hay mejor opción que escapar Cuando estás mal y ves que instintos asesinos tendrás Yo no puedo sanar tus heridas, mejor pierdo acá No queda nada más ¡Qué buena mentira fue nuestro amor! ¡Qué pura locura, indomidad! Cruel como esta lluvia que cae alrededor No pienses más, déjalo ser, si la hora llegó, sabes Sigamos siendo amigos, el camino comenzó a moverse rápido bajo mis pies No cambies el sentido esta vez Que se pude sanar Esta herida que se cierra acá, no queda nada más ¡Qué buena mentira fue nuestro amor! Piel pura locura, indomidad Cruel como esta lluvia que cae alrededor ¡Qué buena mentira fue nuestro amor! ¡Qué buena mentira fue nuestro amor! ¡Qué buena mentira fue nuestro amor! Qué buena mentira fue nuestro amor Piel pura, locura, indomidad Qué buena mentira fue nuestro amor Piel pura, locura, indomidad Cruel como esta lluvia que cae alrededor Piel pura, locura, indomidad